¡Gracias, Ecomundo! Ojalá 4RD. En el día de ayer los mercados estuvieron muy activos. China produce una medida de política económica importante que es la devaluación del yen, la devaluación más importante que ha tenido China en relación a su moneda. Con esta devaluación busca reanimar sus exportaciones y tratar de cortar la ola de pánico que existe en la bolsa de China. De hecho, el ritmo de crecimiento ha sido, como hemos comentado, el más bajo en los últimos 25 años. Y la bolsa ha perdido una tercera parte de sus clientes y ha disminuido casi la mitad del valor de la bolsa. Algunos analistas hacen una similitud con el crack de 1929 en Estados Unidos y existe preocupación en relación a esta situación, sobre todo por el impacto que esto pueda tener en la economía mundial, sobre todo por la influencia de China en términos de la dinámica de la economía mundial. Esto se conjuga con una noticia en relación al petróleo. Los precios del petróleo han bajado a un mínimo de seis años, de manera tal que se colocaron a 43.08 el petróleo en el día de ayer. Al mismo tiempo, la OPEP informó un aumento en la producción de petróleo de 92.70 millones de barriles diarios a 94.04 millones de barriles diarios. Dado que a medida que la disminución del precio ha operado en el mercado internacional, no obstante la disminución del ritmo de actividad económica, desigual porque las economías occidentales han estado creciendo, sobre todo Estados Unidos y Europa, aunque de manera zigzagueante. Esto ha permitido que exista este incremento de la producción, de manera que hay una situación también de incertidumbre en el mercado petrolero. Al mismo tiempo, una medida de aliento en relación al acuerdo que se logró ayer en Grecia, con los acreedores y las principales instituciones negociadoras en la Comunidad Económica Europea, en la Eurozona, que conforman 19 países. Un rescate de cerca de 94.000 millones de dólares. Esto implica por parte del gobierno griego, como aspecto positivo, una disminución del ajuste fiscal que originalmente estaba propuesto, de manera que aligera la carga del ajuste que originalmente estaba planteado. A cambio de un conjunto de medidas que se habían planteado en relación a la jubilación anticipada, las exenciones fiscales a algunas islas que rodean Grecia, y algunos aspectos relativos a la desregulación del mercado eléctrico, y el tema de los déficits en las empresas estatales y otros aspectos que están contenidos en el informe técnico que todavía está pendiente de algunos detalles que se esperan estén ultimados hasta el día 19. Tripas va a someter de nuevo al Parlamento Griego el contenido de este acuerdo para tratar de lograr un consenso en torno a este programa de ajuste. Por otro lado, están los preparativos mañana para la llegada de John Kerry a La Habana, en la apertura de la Embajada. Uno de los impactos importantes que tendrá esta devaluación en el caso de China es el caso de la economía de Brasil. La economía de Brasil, uno de sus aspectos más importantes es que, al ser la economía más grande de América Latina, ha tomado en los últimos 10 años una política de acercamiento a China que le ha permitido tener un nivel importante de crecimiento de las exportaciones de este gigante asiático, ya colocado como la segunda economía mundial. Al mismo tiempo que el impacto del crecimiento de las materias primas, Brasil aplicó un conjunto de medidas importantes en el campo económico orientadas al mercado interno. Estas medidas permitieron un incremento del consumo y del ingreso hacia la mitad de la población, que permitió elevar el nivel de vida de las clases medias. Esto se tradujo en un nivel de crecimiento, pese a la recesión iniciada en el 2008 hasta el 2013, de un 3,2%. De manera que Brasil pudo equilibrar su nivel de crecimiento a través de su relación con el gigante asiático y de las medidas orientadas a incrementar el mercado interno. Vamos arriba, volvemos en breve para continuar con este tema tan importante. Gracias. 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 No es posible que pueda haber un nivel de afectación de la gestión del mandato de Dilma, que ha estado en algunos de sus opositores la idea de que pueda haber un impeachment, es decir, que el Congreso pueda hacer un nivel de cuestionamiento sobre su mandato. Es importante tomar en consideración que, pese a su nivel de popularidad, se ha puesto en marcha un programa importante para buscar salir de la situación de crisis. Hay en marcha un ajuste presupuestario de alrededor de 22 mil 300 millones de dólares que va a permitir equilibrar. Ya de hecho hay una mejora y hay un superávit en las cuentas fiscales en el nivel de mayo de 2 mil 300 millones de dólares y existe un ajuste de las tasas de interés para evitar que el nivel inflacionario que se ha deslizado al 8% pueda volver a las previsiones que se tenían de 4.5%, por lo menos disminuirlas a 6.5%. Al mismo tiempo hay un estímulo monetario para financiar las inversiones de 60 mil millones y esto junto con un plan de dinamismo de las exportaciones 2015-2018 que espera que se pueda lograr una mejoría de la economía brasileña aún dentro del marco incierto que tiene la economía mundial. Pero será hasta mañana cuando volvamos con Ecomundo, ojalá 4RD, cita cultural, no le cambien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!